¿Qué es el saldo de la Semana Santa? Y quiero dar sobre todo un agradecimiento a todas las personas que participaron en este gigantesco operativo de Semana Santa Segura 2023. Más de 8.300 funcionarios estuvieron resguardando cada autopista, cada vía, cada calle, cada playa, cada río, cada montaña. El operativo contó con esta Unión Cívico Militar Policial, que ya ustedes saben que ha sido el gran garante de toda la seguridad del Estado Carabobo. Hicimos 33% de incremento de visitantes respecto al año pasado, en esta Semana Santa, en el Estado. Hicimos el Draco Fest 2023, que contó con una cantidad increíble de eventos, con una agenda impresionante en lo cultural, recreativo, musical. Visitaron más de 300.000 personas, 320.000 personas, en esos 3, 4 días, Playa Huayquiquí, 5 días. Producto de que, bueno, todo el mundo sabe que ya Carabobo es el mejor plan que puede tener el país a la hora de decidir de cómo recrearse o a dónde recrearse. Se utilizaron por primera vez más de 25 drones en los eventos, en las autopistas y en todos los espacios donde se requirieron para poder dar apoyo aéreo de videovigilancia a los funcionarios. Agradecido, por supuesto, a nuestro presidente, que nos dio todo el apoyo para poder hacer esta Semana Santa en Puerto Cabello y en el Estado Carabobo. Gracias, presidente. Como siempre, creo que aquí en Carabobo cumplimos la meta, cumplimos con los objetivos y la gente se fue muy contenta. Creo que Carabobo le dio mucha alegría a mucha gente en esta Semana Santa. Y ahora a seguir trabajando desde hoy, porque en Carabobo no paramos de trabajar ni un solo día.